Hola, yo soy Trash, bienvenidos a otro video de Revolti, y Frointer es una generación de Digimon que bueno, tiene a sus haters, a la gente que le gusta, a la gente que como yo, que es como que, si, si, me da un poco igual ambas posturas, a mi me parece que está ok, pero hay algo en lo que podemos estar de acuerdo, todos, creo, porque hay muchos diseños, y es que tiene una amplia selección de diseños de Digimon, es decir, hay de todos los colores, gustos, ok, eso son un poco raros, dicho esto, en este video van a ver mi, hay que aclarar siempre este punto, top 10 Digimon de generación Frointer, con mi me refiero a que estos Digimon están en base a mi criterio de que me parece bonito en estética, obviamente cada uno va a tener un top diferente, de acuerdo, hay que dejar ese punto claro, porque si no la gente va a decir, Trash, como pudiste poner a ese, a mi no me gusta, si, si, ok, pero a mi si me gusta, no me voy a extender más, y vamos a empezar con el top 10 Digimon generación Frointer, puesto número 10, saben, hay algo muy curioso con los Double Spirit, en primer lugar, supuestamente, tienen el equivalente a la fuerza de los Ancien, si, si, eso en el anime se dejó muy claro, guiño, guiño, pero el punto es que en el anime por algún motivo random, asumo que falta de presupuesto, tiempo, no lo sé, nunca llegamos a ver todos los Double Spirit de los protagonistas, lo cual fue una pena porque hizo que todavía perdieran más, como decirlo, protagonismo, y, y bueno, hay un punto, ¿no? extraño, porque este puesto no es que el Digimon me guste en sí, sino que el puesto número 10 está acá por lo ridículo que es, porque, o sea, me burlo de este Digimon, yo le hago bullying de hecho, ¿alguien entiende cómo si agarramos esto y esto, de acuerdo, tenemos de esto de resultado? porque yo no, y si, en el puesto número 10 este no sea Digimon, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a tener algo claro con los Double Spirit, Aldamon, Aldamon, ¿no? y Beowallmon, ¿no? los mejores ejemplos, no, supuestamente, son la combinación de dos Spirits, y se notan su apariencia, y todo eso, y representan, o bueno, la forma Ancien, ¿no? de acuerdo, hasta ahí, ahí vamos bien, ¿no? ¿Cómo carajos? Las dos combinaciones del Spirit de Hielo, Blizzard Moni, yo nunca me aprendí el nombre realmente como Moni en japonés, lo lamento, ya sé que no es como Moni, pero no importa, ¿cómo carajos eso termina siendo un pingüino con dos paletas en la otra? ¿Qué? ¿Qué? Es todo, nada más por lo bizarro, random y estúpido que es esta acá, sí, y lo odio, porque no tiene sentido, pero, pero es gracioso, es divertido siempre hacerle bullying y recordar que esto, es un Double Spirit, dicho esto, continuamos con el siguiente puesto, puesto número 9, ok, el puesto número 9 también es ridículo, porque lo puse acá, pero, y, y, por ahí hay arena, pero no me importa, en el puesto número 9 tenemos a Volkmon, recuerden que en este top voy a mencionar los nombres originales y no los nombres occidentales, por, por las dudas, ¿por qué está acá? Bueno, está acá porque me recuerda, ¡corran el clip! ¡Sí! A Medabots, a Medabots, yo, yo, yo lo sé chicos, yo lo sé, pero, pero es que mirenlo, no sé, me, me hace acordar a Medabit por algún motivo, y, y, por eso lo pongo en el puesto número 9, eh, es un criterio muy random, probablemente, muy probablemente, de hecho, sí, es un criterio muy random, pero, pero, pero bueno, o sea, me recuerda a Medabots, y Medabots me gustaba, así que, no, no sé, no, no tiene nada de malo, la robó batalla, nunca falla, ok, vamos a pasar con el siguiente puesto, puesto número 8, ok, este Digimon ya lo había puesto en otro top, en un top de esos que, a, 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 a ustedes, mis lindos pajilleros, les, les encanta, en el puesto número 8 tenemos a Shootmon, o Shootmon, no, no sé cómo carajo se pronuncie, a ver, va a decir, Drash, Degenerado, no, 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 a ver, miren, Confidimon, o sea, Casemon en el doblaje, eh, sí, tenía fanservice, de hecho, creo que tiene más fanservice que Shootmon, pero, es que, Firemon me daba ese aire de, sí, pero, no me parece nada impresionante, no tiene ningún tipo de aire fantástico, o algo así, o sea, sí, tenía alitas así, todo eso, de mariposita, lo, 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 lo capto, pero, no era como que suficiente, y el diseño de, eh, Shootmon, Shootmon, como carajo se pronuncie, me gusta bastante, no sé, de hecho, me recuerda a las alpías de Yu-Gi-Oh también, que, nadie, nadie se acuerda de las alpías de Bueno, no importa, y, aparte de eso, me parece uno de esos Digimon que podrás agarrar y ponerlo en cualquier otro, otro tipo de historias, pero, no, no a un nivel muy amplio, pero, en cualquier otro tipo de historia, ¿no? Y funcionaría, dejando de lado el fanservice, que tampoco es tan alto, como, con Fanymore, bueno, está ahí, no sé, me parece un diseño, que se puede respetar un poco más, y que, a nivel estético, me parece mucho más llamativo, y por eso está en este puesto, no, no hay que buscarle, más ahí, cosas, como que, Drash, Degenerado, no, 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 no es por eso, basta, sé que cuesta creerlo, pero no es por eso. Puesto número 7. Ok, el Digimon que está en este puesto, está acá porque sus dos versiones, o sea, su Spirit humano y su Spirit bestia, o como carajo sea, en nombre de japonés, no tengo idea, lo lamento, si es diferente, me parecen una puta mierda el diseño, no me gustan, no me gustan, literal, no me gustan, 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 no me gustan en nada. equipo afeminado, digo, era Mercurimon, ¿no? A veces me confundo con Mirukimon, no, era Mercurimon, era Mercurimon, no importa, Mercurimon tenía un vidrio con labios pintados, boludo, con un espejo, pero, ¿qué carajos era eso? Y después su otro espíritu era como que, boludo, son bolas flotantes, bolas flotantes, o sea, bolas flotantes, ¿entendés? Ya con eso te digo todo, pero no, Einstein Wismon, está bien, parece un personaje de RPG, así que, ese tipo sí me lo venden, pero el otro no, el otro no, el otro caca, caca, y aparte que por lo general los ancient me gustan menos que las otras variantes, pero esta es la excepción. Puesto número 6, ok, en el puesto número 6 tenemos a el último ancient de este top, y de hecho, la excepción final con respecto a los ancient, ok, un problema que yo tengo con los ancient es que, ya lo dije con el de Wismon, pero no muy profundo, no me parecen mejores en la mayoría de los casos que, bueno, los otros spirits, no sé, no, no le veo, por ejemplo, ancient greymon no me parece mejor que después todas las otras variantes de spirit de fuego, digo, como está, como que sí, sí, ok, pero me gustan más los otros, pero en el caso de ancient y Wismon, me parece mucho, mucho mejor diseño que todas las demás variantes del spirit de viento, ya sea double, humana, o bestia, todo, todo, me parece un diseño, no sé, mucho más complejo, llamativo, me gusta mucho más, y a ver, el double spirit de, del viento, está bonito, es curioso el diseño, ok, es curioso, no es estúpido, pero no me da mucha seriedad, ok, no me da mucho en plan de, sí, aparte, es una cosa rara como de Ipermon, que si no me acuerdo el nombre, o sea, no tiene mucho que ver con las cosas que lo componen, pero, al mismo tiempo, sí tiene que ver con el spirit en sí, pero de una manera más, más acerca, o sea, no, un puto pingüino de verdad, por lo menos hubiera sido un pingüino blanco, no sé, pero nada, pero ancient y Wismon, me gusta mucho más, parece más serio, no sé, es todo mi criterio al respecto, tiene más seriedad, es todo, y no, no es por fanservice, basta, puesto número 5, ok, ya llegamos a la mitad del top, y acá tenemos un diseño que es muy, muy jovidamente genial, es un double spirit, es un double spirit que no salió en el anime, pero es un double spirit que se ve como los del anime, y es Raijimon, ves, ves, boludo, esta mierda impone respeto, ves, tanto costaba hacer algo así, tanto, tan difícil era hacer a la porquería de hielo, no, no, sí, sí, a la porquería de hielo, el pingüino, eso lo vamos a criticar en todo el puto video, ni siquiera lo vamos a hacer por su nombre, el pingüino ese, o sea, tanto costaba hacer algo así, la cuestión es que Raijimon se ve jodida, de hecho, es mi double spirit favorito, ok, se ve épico, por ahí alguien anda diciendo que tiene Chrome Digisoy obsidiana, pero en el perfil nunca se demostró, guiño, guiño, literalmente en el perfil de Raijimon no menciona nada sobre el Chrome Digisoy, así que no, sería especular, en las cartas tampoco, sé que no les importa eso, pero a mí sí, el punto es que Raijimon me parece súper mega épico, impone respeto, y lo que tenía yo siempre con estos double spirits, o sea, el aldamón por ejemplo, es que nunca lo pude dejar de ver como Britramon, bueno, Burninghamon en el doblaje, con la cabeza de Agnimon, Agnimon en el doblaje, era como que no me podía sacar esa imagen de la mente, pero con Raijimon, o sea, Raijimon, sí, se parece a simplemente un Loguimon así, con más armadura, pero ese es el punto, no, es un Loguimon así todo épico, con armadura, toda genial, alas, me lo venden, me lo venden, puesto número 4, recuerdan lo que les había dicho en el puesto de Chutumon, que era el puesto número 8, así el 8, que les dije que me gustaba porque podías agarrar ese diseño, ponerlo en cualquier otra cosa, y también quedaba bien, y era como que, no tan en cualquier cosa, pero bueno, el puesto número 4 tenemos a Wolfmon, Loguimon en el doblaje, de vuelta, ¿por qué carajos cambian así los nombres, boludo? Guay, ¿qué tiene Wolfmon de especial para mí? Básicamente lo puedes poner en cualquier cosa, o sea, imagina una Wolfmon en un shonen, puede ser un tipo ahí con armadura, pero quedaría de bien, de bien boludo, en las posibilidades que tendría el tipo en combates, o sea, me lo imagino en un combate todo random, de un manga shonen, y es obviamente épico, está épico, simplemente por eso, porque encaja con cualquier cosa, literal, lo pones en un RPG, encaja, lo pones en un videojuego de lucha, encaja, lo pones en un animu seinen, como si fuera un tipo todo malvado, y encaja el tipo, ¿entendés? Encaja cualquier puta cosa, por eso es obviamente épico, por eso es un anime de Magical Guild, y encaja, bueno, ahí no tanto, pero la cuestión es que, por eso es un anime de Kamen Rider, y encaja boludo, en el de Super Sentai, encaja también, ¿entendés? De cualquier puta cosa, encaja el tipo, y por eso es obviamente genial, posibilidades infinitas, en combates con él, o sea, no sé, de imaginarlo, me da una erección potente, y por eso está en el puesto número 4, puesto número 3, ok chicos, a partir de este punto, me pueden criticar mucho, van a decir que el top es monótono, pero no me importa, ¿de acuerdo? no, no me importa, no me importa, en el puesto número 3 tenemos a Britramon, o bueno, como carajo se pronuncia, pero en el occidente es Burning Greymon, porque ponerle a Greymon a todo, está científicamente comprobado, que vende más, la cuestión con Britramon es, ¿por qué está acá? Le tengo un gran cariño, por cuestiones muy, muy personales, de fanfics y otras mierdas, pero me parece un, un Digimon que, tendría muchas posibilidades en combate, me parece que tiene un diseño bastante bestial, bueno, es bestial, y no sé, me encanta, me gusta que tenga alas, me gusta todo su diseño, no sé cómo describirlo, pero me lo imagino con un montón de posibilidades, para combatir y tal, y es como que, es jodidamente épico, y esa es toda mi maldita definición, puesto número 2, ok, en este puesto, ya empieza el porqué de lo que dije de monótono y todo eso, y a ver, hay una amalgama de cosas que me gustan, en los RPG, me gustan, no sé, me gustan las espadas gigantes, sí, sí, me gustan mucho, en Monster Hunter, no sé si no lo conocen, búsquenlo, hay un video en el canal de eso, mírenlo, por favor, es genial, en Monster Hunter yo uso espadas gigantes, y bueno, me gustan bastante, también me gustan los dragones, y bueno, el elemento fuego como que me va, no tanto, creo que el elemento agua es más acorde a mí, pero el fuego también está bueno, con toda esta amalgama de cosas, ¿qué podría estar acá? Sí, Kaiser Greymon, Kaiser Greymon es mi puesto número 2 de Digimon Desgeneración de Freunter, ¿por qué? porque tiene una puta espada gigante, me recuerda a personajes de JRPGs con espadas gigantes, y ya está, boludo, ¿qué más querés? Y tiene Greymon en el nombre, listo, o sea, si fuera más picudo, porque no lo es, y más estilista, o sea, no tan así, plan gigante, OP, 9000, y se viera un poco más ágil, probablemente, me gustaría más que Ganyumon, pero no, Ganyumon es bastante picudo, tiene espadita, o sea, ¿por qué creían que Ganyumon es uno, bueno, está en debate si es mi show favorito o no, pero, ¿por qué? porque si, Nony ganó, las espadas le suman puntos, y lo picudo también, pero bueno, ese Ganyumon está acá justamente por esa amalgama de cosas que me gusta a mí, de hecho, una curiosidad, ya que estamos en esto, sé que no les interesa, pero Drashiro, en realidad, viene de dragón, o sea, el ladra es de dragón en parte, y el Ganyumon, bueno, será una historia para otro día, puesto número 1 de la subjetividad definitiva, en el puesto número 1 de la subjetividad definitiva, tenemos un Ganyumon que está acá nuevamente por algo que mencioné en otro top, en el puesto número 1 tenemos a Flamon, o bueno, Flamemon en el doblaje, ¿por qué Flamon está acá? Flamon está acá porque literalmente es mi Ganyumon, si yo hiciera una historia de Ganyumon, si yo hiciera una historia Jonen de Ganyumon, este sería mi Ganyumon protagónico, este sería mi Ganyumon, no hablo de mí como personaje, sino el Ganyumon que yo utilizaría para protagonizar, ¿por qué? porque literalmente tiene una estética de diseño, que es muy, muy buena para ser un Jonen, literal, muy, muy buena, podrás hacer toda una ruta de crecimiento con él, y su línea evolutiva ahí, Dagnimon, Britamon y todo eso, y quedaría muy, putamente bien en un Jonen, y por eso, es mi puesto número 1, tiene que ver con algo muy personal mío, que es su fanfic, que algún día quizás lo vean, algún día quizás no, no importa, pero por eso Flamon está en este puesto, aparte que, tiene un poco de significado, más allá de eso del fanfic, es importante para mí, por el hecho de que, en la red había un juego que se llamaba NPC, que era un simulador de V-Pets, y podías tener a Flamon en el juego, y fue el primer Digimon así, que saqué en este juego, y bueno, por eso es tan, como que importante, y tiene tantos feelings, para mí, y acá llegamos al final del top, en fin, antes de terminar con este video, un par de cosas, como siempre, sí, tranquilos, es importante, niggas, quédense hasta el final, recuerden que, en la descripción de este video, además de los links, a nuestras redes sociales, y a nuestro Patreon, por si quieren apoyarnos, con el contenido que hacemos, una hermosa fuente, a Wikimont, donde, están todos los datos, de los debuts, de los Digimont, que vieron en este video, sí, lo sacamos de ahí, para que no digan después, y la fuente, Drash, ahí está la fuente, pero, pero Drash, es un top subjetivo, lo sé bro, pero, la fuente siempre tiene que estar ahí, aunque sea subjetivo, maldición, sí, sí, pasa, pasa chicos, pasa, y este video, es un video de Patreon, ok, me lo pidió alguien, así, para que todo, bueno, me habían pedido otra cosa, que era, explicar los niveles evolutivos, pero justo cuando me lo pidió, yo ya lo había hecho, era como que, ok, te sugiero esto, te gusta, y me dijo, sí, sí, me parece una buena idea, así que nada, personalmente me la pasé bien haciendo esto, me divertí y tal, y, hablando del video en general, si les gustó, podrían darle un hermocho like, o compartirlo, de forma opcional, eso ayuda a que el video tenga más difusión, y tratar de aspirar al barco, si puta, sí, tratar de aspirar, porque, no estamos en el carril de lograrlo en este momento, el dolor, pero bueno, y como última cosa, que de hecho, esto sí les va a interesar, no es publicidad descarada, si tienen alguna sugerencia, o idea, para algún video futuro, que quieren que haga, ya sea algún top, algún tema de Digimon, lo que ustedes quieran, pueden dejarlo abajo en los comentarios, y bueno, si me parece algo interesante, lo voy a agarrar, y en algún futuro lo voy a hacer, dicho esto, yo soy Drash, y nos vemos en el siguiente video de Revolting, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!